¿Cuáles son las noticias que han aparecido en la prensa? Ahora se nos dice, primero se nos dice que se paraliza porque no hay presupuesto en el gobierno gasto y luego se nos dice que vamos a gastar cuatro años más de obra. Entendemos que esto así no sirve, no es suficiente, no hay explicaciones que justifiquen este paro y menos que justifiquen tanto la desviación económica que ya ha habido en este momento como, por otro lado, que no se aclare cuánto más va a durar la incomodidad que tienen determinados barrios como es la plaza de Otrarcoaga, como es la calle Tíbul en la zona Amatico o como es la travesía C de Uribar y Oturbara. No entendemos que sea de recibo el que se nos diga cuatro años más sin explicar absolutamente nada cuando lo lógico es que se concrete, ya tienen que tener planes lo suficientemente avanzados como para que se concrete de tal fecha a tal fecha, que se nos expliquen los planes de financiación y que se nos explique también cuáles son los motivos por los que ha habido una desviación que prácticamente han doblado el presupuesto sin haber siquiera llegado al 50% de la hora realizada.